solazo mío ya ya estás grabando seguro dijo que mi hijita como se llama usted maría maría que maría magdalena magdalena a mí me han dicho que las magdalenas son santas usted no es yo soy santísima bueno eso detrás de cámara me otra cosa es que el ámbar gracias por el permiso usted acá que le trae recuerdos de ese sonido no sé ya dice que no he escuchado él no quiere que yo me la pegue más para identificarlo para acá chocolatito hermoso cuánto tiempo duras en la cama mucho las 8 horas y cuántos años tiene blanco 17 17 años o sea usted ya está literalmente legal falta poquito para ser legal ahora si la gente de que demora muy poco en la cama no saben lo que es el placer entonces igual tú sí me hablas de atrás huevada placa bien que tiene el huevito en la cabeza pero bueno ya entonces despidete para todos tus fans ahí chao gracias por el video despídese para su papi el negro del whatsapp qué estás haciendo acá amiga pues tomando unas pequeñas violas bielas nada más unas bielas y después eso se va a tener por ahí tener eso no puede ser sí que rico por dios mamá chito se está poniendo muy pero muy rico y eso que de mañana mi mamá me dijo que voy a hacer huevadas y yo creo que ya había encontrado al mismísimo demonio ya claro es que siempre tiene que ver el mañanero no sabía les digo a los chicos de youtube ella hace que yo me ponga medio se lo digo o no se lo digo claro dígalo dígalo medio ereto y se ríe está bien está bien a ver mamá chita cuál es su nombre anabel tumbaco cuantos años tiene 21 años ahí prende la cámara 21 años tiene claro 21 años tengo saco usted ya le rompieron ya puja hace rato a caray eso sí me interesa pero usted de una no no esto mamá chita y que pero dígamelo ahí en chévere mire que estamos en vivo y en directo que le rompieron ahí todo patas al hombro de una no es rico porque ya se grabó por dios antes de que sigas viendo este vídeo quiero recomendarte la mejor aplicación que te garantiza ver con quién chatea a tu pareja yo la uso todos los días y te la recomiendo aquí abajo en la descripción puedes ver el tutorial esto va a ser el truquito de magia entonces a ver tenga la llave ahí ven en el genio de youtube observe cierre su mano cierre la mano de acá cierre sus ojos yo voy a hacer que esta llave que ustedes están viendo ahí en vivo y en directo aparezca acá ya vamos a ver cómo nos sale y el truco desde el truco vea yo no sé si mi mamá mi mamá en cámara huevas pero espérense un ratito no quiere enviar algún saludito a algún huevón por ahí a los que tienen huevito largo claro y a todos los huevones a ver usted dónde es francia que linda francia de 9.099 más 1 bueno de 9.099 más 1 cuánto cuánto no 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 sé a mí me habían dicho que eran 9.000 9.008 millones usted qué opina de eso pero de qué de 9.099 más 1 qué rico polio mamachita qué rico qué ricos labios que tiene ella así que no quiere enviar un saludito ahí por ahí a la cámara un saludo escucha mira yo te voy a hacer una preguntita un poquito estás preparada relájate respira profundo eso infla como yo infla infla ya escúchame este por delante o por detrás por delante por qué por delante por qué por detrás duele por qué por detrás duele por qué por qué tú has tenido esa experiencia para que digas que por detrás duele no pero me han contado ya me lo que el cojudo no más hasta el cojudo no ah te han contado jajaja pero si te han contado no te da esa curiosidad por qué por qué por qué hacer hacer por detrás no no me da la curiosidad sólo por delante y qué se siente por delante se siente riquito no jajaja sí hay una perra en la cama uy pero flaca tú tienes más tienes el pensamiento podrido o sea yo te estoy hablando dónde te gusta sentarte en el colegio adelante o atrás ah sí atrás ahí sí atrás por qué atrás por qué es hacer relajo te gusta hacer relajo te puedo dar un besito aquí sí a ver qué rico por dios mi primera vez que beso chau cuánto tiempo tú duras en la cama en la cama sí cuánto tiempo duras en la cama una dos o tres horas dos o tres horas dos o tres horas y cómo así dos o tres horas ya sabes pues harto potencial que uno tiene en la cama ah en serio y qué opinas de la gente que se demora demasiado en la cama yo creo que dos o tres horas en la cama está muy poquito muy poco seguro sí muy poco la fina no sé pues eso es lo que yo duro aunque sí puedo durar más yeah seguro? seguro oye esa lengua jajajajaja se te ve muy bien con el micrófono en la boca es lo que me gusta valor valor mucho valor que oscuro es un armario sal de ahí y vente aquí está mal hecho como se engatusa un hombre que veo para acá pues abrazo qué rico leerle el pelo aquí a sal sinceramente cuánto tiempo duras en la cama depende mucho mucho te quedas con los que no duran mucho y qué opinas de los que no duran mucho en la cama porque qué se siente y qué ricos que el dinero y el banano vamos a hacer un ejercicio mi gente un ejercicio no no tranquila no es nada malo imagínate que te el dinero que te acordaste del micrófono en la boca pero yo te estoy hablando flaca de cuánto tiempo duraste en la cama durmiendo porque tú me hablas de la otra cuestión es que es rico el huevo si o no es increíble no yo te hablo del otro huevo oye el del toro mi amor enviarle un saludo y para todos tus fans gracias ya está grabando ahora seguro mijito está grabando cuál es tu nombre anna anna ya y cómo te conoce algún chico en especial hay un chico no no tengo ningún sobrenombre no como que te digan hoy esa guapa colorada hermosa no sólo anna no te consideras hermosa claro yo soy muy hermosa uy en serio a ver quién tiene más trato tuyo obvio yo sí porque yo estoy todo chato me mete ni el dedo no es el medio ambiente dice la pregunta pero escúchame con mucha atención mira presta mucha atención por delante o por detrás qué cosa no sé por dando por otro no como tú te gusta más adelante o atrás adelante porque adelante porque puedo ver lo que estoy haciendo puede que se trata donde te gusta sentarte en el colegio adelante o atrás adelante y pongo más atención claro pones más atención que más a qué más le prestas atención a lo que me interesa yo te intereso dime la verdad no no te interesa para nada chucha no le pego nada de hermano nadie para bolas que soy horrible cuánto tiempo tú duras en la cama mucha amigo la pena que una pregunta muy difícil pero me dice así por esa mirada de mal frente a la cama 16 ya me llaman a mí 16 que significa dice ya un terremoto un terremoto en la cama como así pero por qué te escribes así con esa con esa seguridad porque me gusta eso tengo que enseñar de lo que yo me entiendo claro que te entiendo pero escucha me daño tú que recomienda la gente que dura muy poco tiempo en la cama escucha mi hijo la plena que primero peguen una buena como manuelcito y después vayan al actito al actito lo bien recomendado por el di maría por el di maría quemado lo bien lo bien un saludo a todos tus fans un saludo para todos las del ganado no mentira mi amor usted es la única la amo oye qué lindo es que el man le envió un saludo a todos sus fans de que son orejas de burro a lo bien a mí me encanta ese negocio chau